La primera Yo ando pisándote a mi pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Más difícil de enamorarme Pero yo sigo acá A ver si ahora está en mi voz Se tira la del tonto anterior Tanta mirada ni suerte rota Fíjate, fíjate, fíjate Yo te voy a recorrer No hay ni más Ya no me quedo buscando tu cuerpo Ya no te salgo de la casa No te salgo de la casa No te salgo de la primordial Andi va Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste Ya no te estaba bien a ver, ti no te iba Te salgo Por tu cuerpo solo que Mi alma está cansada de llorar ¡Cantando!